¡Oh! ¡Pero, pero, pero! ¿Así? ¡Fueco! ¡Fueco, es banano! ¡Qué dulce yo! ¡Tú! ¡Nevan! ¡Oh, no! ¡Banano! ¡Pero cómo son! ¡Te despides! ¡Y no puedes respirar! ¡Bien! ¡Respides! ¿Motea? ¡Sí! ¡Sí! ¡Quedamos! ¿Sí? ¿Las? ¿Así? ¿Allá? ¡No! ¡No, inglés! ¡Me vuelve loco! ¡Panano! ¡No, no, inglés! ¡Papá, estaba... ¡Se ve mucho el video! ¿Quieren que les pegue con la hacha de Kong? ¡No tengo hacha! ¡No tengo hacha! ¡Bien! ¡Se volverá un chile frito! ¡Ah, bien! ¡Ahí está el cuervo! ¿Están jugando? ¡A ver! ¡Minecraft! 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 ¡No, no! ¡No la naturaleza! ¿Y si quieres que...? ¡Oh, no! ¡La dinamita! ¡Debe... ¡Mala palabra otra vez! ¡No me encanta eso! ¡Malas palabras otra vez! ¡No me encanta eso! ¡No me encanta eso! ¡Ey! ¡Miren! ¡Soy yo! No, ¿cómo? No es yo. No, soy yo. Así no se dice. Soy yo. Ahí está. ¡Slam! Sí. Vamos a jugar más gas. ¡Miren! ¡Tarán! Ok. Están. Ahí sí. A ver, ¿quién será el nuevo impostor? ¡Sí! Vamos a ver quién es el impostor. ¡Es verdad! A ver quién es el impostor. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vaya a matar a todos! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Va a matar a... ¿A cuán? No, no, creo que... ¿A quién? ¡Vamos! ¡Miren! ¡Soy Monque! ¡Soy Monque! ¡No! ¡Monque! ¡No! ¡Monque! ¡Murió Monque! ¡No! ¡No!